Hola a todos, bueno, este vídeo de hoy va a ir particularmente dedicado a todos aquellos amigos, familiares, conocidos y a toda la población venezolana que está en el mundo y en Venezuela. Señores, hay que aclarar algo desde el minuto cero. Primero, tenemos que ver que el patrón del venezolano hoy día, tras 25 años de dictadura, es creer que los patrones se repiten, es creer que lo que hemos vivido en las últimas elecciones se repiten siempre. Y damos por sentado que si no sale nada por las noticias, por las redes, por donde sea, damos por sentado que aquí no se está haciendo nada, que no se está moviendo nada y que otra vez volvemos a lo mismo, que no va a haber cambio y que vamos a seguir con esta gente. Señores, ese es el paso uno. Borrar, resetear, desaparecer, ese pesimismo que nos ha quedado en las últimas elecciones y traerlo otra vez aquí, fuera. Señores, el hecho de que no escuchemos todos los días de la boca de María Corina, paso a paso, lo que está haciendo, no significa que ya no esté haciendo nada. Aquí se están haciendo las cosas. Solamente que un estratega, y no me canso de decirlo, un estratega cuando está jugando monopolio, ajedrez, llevando una empresa, un consorcio de empresas, lo que sea, no va contando lo que va a hacer. Simplemente tiene su esquema, su trabajo y sigue patrón a patrón, paso a paso, lo que tiene que hacer. Y no está contándole al mundo y menos a la dictadura lo que va a hacer, con quién lo está haciendo y dónde lo está haciendo. No creamos que porque ella no sale diciendo cada cosa que hace, es porque no está haciendo nada, lo está haciendo. Lo que pasa es que la situación misma, el pasado, lo que hemos vivido, nos arrastra a creer que esto se quedó igual. Y no es así. Luego leemos las noticias, que supuestamente Maduro ya tiene validadas las elecciones. Señores, es ruido que no sirve para nada. Si ustedes están viendo que el Tribunal Supremo, que si el CNE, que si el otro, que si... Eso es el mismo grupito que entre ellos están diciendo cosas y no tenemos que caer en esa red. Porque ellos se saben conocedores de que la manipulación psicológica ha controlado el post electoral de todas las últimas elecciones que ha habido en Venezuela. Hay mucha gente que pone en sus cuentas información importante y siempre sale la mitad de la gente de los comentarios diciendo pero si eso es mentira, al final eso no va a salir, porque María Corina es esto, porque el mundo es el otro, porque nos quitan la paz. Que nos quitan la paz. O sea, 25 años, esto es paz. Esos 25 años han sido paz. No, ¿verdad? No les hagan caso. Muchos de ellos son troles. Son precisamente personas que apoyaron esto y que hoy día siguen apoyándolo por simple cabezonería, aunque se estén comiendo los gorgojos de las lentejas, de las bolsas del clap, que reciben, porque gracias a Dios, por favor. Entonces, segundo paso, omitir que bajo ningún momento, ningún concepto, María Corina nos va a contar lo que está haciendo. No, ella simplemente nos va a pedir a nosotros que mantengamos la calma, la cordura, el optimismo, porque esto va para adelante. Ella es lo que nos va a decir, nunca lo va a decir. Es lo que está haciendo. Además, ustedes tienen que tomar en cuenta también otra cosa, que si nosotros ahora lo que hacemos es, vamos a ceder. Es verdad, esto es una porquería, no vamos para adelante, esto no se va a dar, vamos a quedar en lo mismo, nos vamos todos del país, esto se queda con lo que... No, señores, no. Yo soy abogada de inmigración y yo sé, porque yo he visto, las olas migratorias que siempre han venido tras las elecciones fallidas en Venezuela. Bueno, esta vez es diferente, señores. Esta vez estamos más bien pensando, los que estamos fuera, cuando por fin llegue el 10 de enero, que el mundo, González, empiece su mandato, volver para levantar el país. Esta vez eso es lo que hay que pensar. Que hay situaciones ajenas, que no tienen nada que ver con Venezuela, que indican que nos tenemos que mover en una posible inmigración. Es otra cosa, pero eso no viene a colación ahora. Ahora, ahora lo que importa es, primero, no me tiene que importar en absoluto lo que sale, por donde salga, que venga de esta gente, sea de quien sea de esta gente. Hablo de la dictadura corrupta, podrida, asquerosa. Dos, no me voy a dejar llevar por la negatividad y por lo que he vivido. Esto es como una mujer maltratada. La mujer maltratada, al final del día, termina amarrándose a una situación de ciclo vicioso, porque es lo único que conoce. Es que nosotros no creemos que puede haber una libertad en Venezuela, que efectivamente van a cambiar las cosas, que vamos a tener un presidente, que sea una persona decente, estudiada, bien hablada, que forme un equipo de personas profesionales, que saben lo que están haciendo. Eso tenemos tanto tiempo, que no sabemos qué es, que creemos que no existe, creemos que nos tenemos que merecer lo que hay, porque es lo que hay, porque estamos amarrados a gente así, que nos quiere en el gobierno, y no es así, señores. Estamos hablando que más de 7 millones que están en Venezuela, votaron por él, y más de 8 que estamos fuera, que si hubiésemos podido, hubiésemos votado. Estamos hablando que somos más de 16, 17 millones de personas de los 25 que somos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de seguir anclados en ese pasado? Y en tercer lugar, señores, visualícense ya con este presidente, con el mundo González, asumiendo el mandato el 10 de enero. Muchos me preguntarán, claro, pero usted vive en la fantasía porque está en España, ya claro, no está el día a día, que no sé qué, la angustia, la desesperación. Pero precisamente porque estoy fuera, es que podemos ver desde afuera que las cosas sí van a cambiar. Porque a ustedes ahí dentro, en Venezuela, les es complicado salir a la calle y no saberse conocedores de lo que está sucediendo, porque esta gente nos invade con esa información, con las amenazas, todo el tiempo con te voy a quitar, les vamos a privar, lo que sea. La cuestión es que es complicado, pero tengan en cuenta que los que estamos fuera podemos ver con más objetividad los cambios que se están dando y que no nos estamos callando los que estamos fuera, estamos dando la batuta. Sin ir muy lejos, ayer estuve en Televisión Canaria, en los informativos de Televisión Canaria, y estamos hablando de que lo dije. Yo estuve en todo momento plenamente convencida. Cuando me preguntaron que va a haber una migración después del 10 de enero, dije que no, más bien la gente de los 8 millones van a volver 5. Quienes no saben lo que está sucediendo porque el español, el argentino, el chileno no entiende lo que está sucediendo, es muy fácil. Tenemos las papeletas de todos los centros de votación en donde queda acreditado que el mundo ganó. No, me da igual que el dictatorial gobierno que incluye el Tribunal Supremo porque no hay separación de poderes, el CNE y todos los ministerios y todos los poderes que esta gente se inventó, diga que ellos ganaron. No me interesa. Ni a mí, ni a ninguno de ustedes. Nosotros nos tenemos que enfocar, para concluir, en lo que dice María Corina. Que María Corina no explica todos los días lo que hace, por algo, y ustedes saben por qué. Pero tenemos que estar plenamente convencidos de que ella sabe lo que está haciendo y lo sabe no de ahora. Ella no está inventando paso a paso, esto lo tiene planificado hace mucho tiempo. Esto lo tenía que decir porque estoy viendo que estamos en ese momento de flaqueza, de no, esto se va a quedar así. No, se va a quedar así. Solo que hay que tener fuerza porque una persona, repito, que tiene problemas psicológicos, que son personas maltratadas, que es al final del día, en resumen, la población venezolana, tiene que levantarse por sí misma y andar. Y esta gente ya no nos puede mandar. En el momento en que nosotros vamos en contra de todo esto, dejarán de decirnos nada y lo podemos conseguir. Así que, señores, un abrazo y espero que hayan podido entender un poco lo que les estoy diciendo, porque no es fácil, no es fácil lo que estamos viviendo. ¡Ánimo! Que vamos a salir para adelante.